¿Qué proyectos tienes pensado poner en marcha aquí? ¿Qué es lo que tenéis de momento aquí? En principio, hombre, un poco de todo. Es más o menos el barco de Noé que queremos. Pero cada año tenemos que pensar que realmente es posible. Yo sé que yo quiero, pero claro, hay un montón de obstrucciones, de cosas que bloquean nuestros planes, como el viejo vecino que viva arriba. Santa Eulalia, fue nuestra casa. Y Martín quería reparar cosas, hacerla hermosa. Pero creo que el viejo, Manolo, pensó que era el boss de no solo de su familia, pero también de su ciudad. Y los vecinos comienzan a hacer problemas. Con cada cosa que queremos hacer aquí, tenemos un montón de dificultades. Cuando quiero poner un molino de agua, la vecina inmediatamente dice, tú no pones molino. Cuando limpias un camino y quieres poner esas piedras de una ruina al otro lado para hacer un muro para el mismo camino, la vecina inmediatamente dice, esta piedra no es tuya. La whole village is in the ruins. All the streets are in ruins. So, when the neighbors started to complain about things, we first had something like, what is he talking about? Why is he saying that? El vecino está encantado en los sitios de ellos. Y esto, para saberlo, hay que vivir aquí e ir sabiendo qué acusen. Cada uno está en los sitios de ellos. Pero era una gente que viniera de afuera. Hacían lo que querían. Y eso en un pueblo, tienes que hacer lo que haga el vecino. Claro. Y eso en un pueblo. 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 Gracias.